y Bueno, señores, amigos de nuestras plataformas, Gilbert y más, estamos aquí, como siempre, llevándole material de calidad a ustedes, para todo el mundo, así que la gente de la diáspora dominicana que siempre está atento a nosotros, gracias a ustedes por el apoyo reiterado, creo que ya pronto estaremos haciendo algunos encuentros en vivo con ustedes, diferentes aspectos que vamos a tocar para tener ese contacto directo con ustedes a través de esta plataforma, y sobre todo, recomendándole a nuestros amigos seguidores que vayan a donde usted pueda vestir bien, vaya, esta camisa usted puede encontrarla en ML Vestimentas, que está en la avenida Bolívar, 809 al lado de el Colegio Lasalle, ahí esa placita que está ahí, primer piso usted va a encontrar a ML Vestimentas, se va a encontrar con Martín Moreno así, Moreno feo como yo, pero con un swing, para que usted vista bien, vaya a ML Vestimentas, vamos a conversar señores, vamos a abordar un tema importante, que es un, que es tema que por mucho tiempo, históricamente, lo hemos tratado, es el tema migratorio, República Dominicana, porque compartimos la isla con otro país, que es la vecina nación haitiana, y aquí hay representantes de la diáspora, por supuesto, estamos hablando de William Charpentier, y hace un tiempo que lo conozco, don William, bienvenido. Gracias. A esta plataforma, puede, puede ponerlo ahí como usted crea, ese micrófono ahí, póngalo a la altura suya, es un hombre grande. Bienvenido William, ¿cómo está eso? Gracias, gracias Gilbert, por invitarme en la inauguración de su plataforma. Claro, claro, claro. Es necesario que usted venga y coloque su voz por acá. ¿Cómo está la situación migratoria? Don William, lo vi hace unos meses quejándose de actuaciones de la Dirección General de Migración con algunos representantes de la diáspora haitiana en el país. Sí. Ha mejorado eso. No, no, nosotros tenemos el concepto de que el tema migratorio en los últimos tres años ha sufrido un retroceso. Un retroceso. Sí. El tema migratorio. ¿No sabe por qué? No ha sido bien manejado por el gobierno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros en otras oportunidades, nosotros desde la Mesa Nacional para la Migración. Sí. Apostamos a que haya una buena gerencia migratoria. Exacto. Apoyando el gobierno. Nosotros fuimos parte del consejo directivo de la escuela, del Instituto Nacional de Migración. Del Instituto sí que entraza la estrategia. Exacto. Hubo una buena estrategia de comunicación, intercambio, porque la idea de nosotros como sociedad civil no es fracasar en materia migratoria. Claro que no. Porque nosotros apostamos a que una migración sea regular. Correcto. Ordenada y humana. Ahora, nosotros estamos conscientes también que el Estado tiene todo el derecho de trazar las políticas migratorias. Son leyes nacionales. Son leyes nuestras. Y eso nosotros no lo discutimos. Correcto. Ahora, nosotros lo que planteamos es que nosotros como país somos miembros de la comunidad internacional. Tenemos deberes y derechos. La misma constitución nuestra establece el debido proceso. Las garantías constitucionales, el respeto a la dignidad humana. Correctamente. En cualquier proceso que tú vayas realizar, sea administrativa. Somos parte del concierto de naciones. De naciones. De naciones. De naciones. Entonces nosotros tenemos que guardar, por lo menos respetar la dignidad humana y el debido proceso. Que es lo principal. Que es lo principal. Porque estamos aportando, incluso gerenciando con seres humanos. Eso quiere decir que usted entiende que se están violando los derechos humanos a los nacionales haitianos en el país. Mira, en el proceso de portación. Si bien es cierto que las autoridades tienen todo el derecho de hacerlo, pero la forma. La forma. La forma. Por ejemplo, violan los lineamientos aceptados a nivel bilateral y regional. Por ejemplo, una persona tú puede entrar a la casa, a su casa a las 8 de la noche. Violan domicilio. Violan domicilio. Andan con instrumentos para violar los domicilios privados. Pero también, te digo una cosa, lo peor que hubo. Eso es migración. Eso es migración y la policía. Dios mío. Sin un ayudante, sin una orden fiscal ni nada de eso. Porque el problema es que también nosotros planteamos en ninguna parte del mundo. Tanto migración como la policía anda persiguiendo a ciudadanos. Eso se controla en las fronteras y en los aeropuertos. Sí. Después que elimine de la persona, al menos que no cometa un delito, un crimen. Exactamente. Que los organismos de seguridad le da seguimiento. Tú no puedes estar persiguiendo seres humanos en el territorio. Eso nunca se había visto. La República Dominicana. Tienes tres años. Ustedes han visto eso. Desbordado. Desbordado. Incluso. Lo último que han hecho es poner la policía, en algún lugar, la policía municipal a detener. A detener a ilegales. Eso viola la ley, ¿no? Se viola la ley, además, poner a la policía, que nosotros sabemos. Que no está entrenada para eso. La policía. Entonces, se presta para extorsión. Macuteo. Hay macuteo con los... Y nosotros hemos recibido, hemos recibido testimonio... Macuteo de la policía y gente de migración. No, no, fundamentalmente la policía. La policía. La policía. Últimamente lo están haciendo la policía. Porque eso está prácticamente asaltando a los haitianos. Sí, porque atracando a los haitianos. Porque antes, cuando eran operativos migratorios, el inmigrante que está irregular, si sabe que migración está poniendo eso, se desvía. Pero ahora es la policía permanentemente con discrim o los otros organismos de la policía que se dedican a eso. O sea, que a veces ni siquiera llevan a la gente. O sea, que la corrupción impide que se aplique la ley. Entonces nosotros decimos que cualquier inmigrante que se encuentra irregular en el país, el deber es detenerlo con decencia y preguntarle si tiene documento. Y si no, deportarlo para su país. Pero eso no se está haciendo. Eso no se está haciendo. Es un protocolo que tiene que respetar. Entonces se han puesto en policía. Usted ha puesto conocimiento a Cancillería, a migración y todo eso. O sea, hemos denunciado. Y nosotros, incluso lo peor de casos, nosotros hemos tratado de dialogar con las direcciones de la migración, con las autoridades. ¿Y qué ha pasado con ese diálogo? Y nunca, ni siquiera nos han contestado. No, no lo reciben. Y le contestan tampoco. No ven como que una gente como que... Como el del terrestre. Y nosotros podemos cooperar respetando las leyes dominicanas. Hacer las cosas más fáciles y entender que porque no todo, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Me entiendes? Entonces, en ese proceso lo que nosotros exigimos es respeto al... Por ejemplo, William, hay un tema que recientemente fue una familia dominicana en la que participaron nacionales haitianos con la muerte de una familia dominicana de cuatro miembros. Fueron asesinados. Por eso el presidente ha decidido cerrar la frontera de Bajabón. Y ha habido algunos inconvenientes con eso. Mira, nosotros primero lamentar la muerte. Sí. Cuatro personas, no solo la familia. Y nosotros le pedimos a Dios que le dé fortaleza a los restantes porque fueron tres personas en la misma familia. Y nosotros rechazamos y condenamos esa acción y que exigimos justicia a los verdaderos culpables. No importa que sean haitianos. No importa que sean haitianos. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es así. Sin embargo, el gobierno ayer vi en la prensa que cerró la frontera... De la jabón. De la jabón. Sí, la frontera norte. En principio nosotros reconocemos el gobierno, el presidente tiene todo el derecho de mandar a cerrar la frontera dominico haitiano. Porque puede entender un tema de seguridad. Sin embargo, hay que tener conciencia que Haití vive situaciones bastante difíciles. Y cuando, y esa medida del presidente, cuando ven a ver, en vez de ser bien, hace peor. El cierre de la frontera. Porque estamos hablando de una población que es más del 60, más de casi 50% hambruna, que una población muy importante se abastece de alimento en las fronteras dominico-hiteano. Entonces, pero también, la relación comercial, los comerciantes, a un lado de la frontera, viven del negocio. Exactamente. Entonces, primero se va a perder una cantidad de millones de pesos en destrimento de la República Dominicana. Segundo, esa actitud de no permitirle, por lo menos, comprar comida al perrado haitiano, incrementa los niveles de violencia, las tensiones de inseguridad. Y además, esa situación puede, puede llegar hasta una explosión social, porque cuando la gente no tiene, donde comprar los haitianos, el haitiano aquel lado, porque no es cuando no tiene que comer, no, donde comprarlo. Eso, 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 si lo más perjudicado sería para nosotros. Exactamente. Entonces, al final, al final, al final, tiene que sobrevivir. Si se arma una explosión social del lado haitiano, por la hambruna, eso, entonces, es una situación catastrófica. Entonces, yo recuerdo el tiempo de Baraguer cuando hubo el bloqueo de la gasolina. ¿Qué decía Baraguer? Baraguer decía, es mejor yo dejarle, mandarle gasolina y comida, porque la naturaleza humana, cuando tiene hambre, es capaz de hacer cosas. Es mejor que estén allá. ¿Me entienden bien? Sí. Entonces, yo creo que el gobierno... Entonces, lo que prevé es que, a consecuencia de esto, pudiera producirse una explosión social en Haití. Y que entre, y que esa gente venga al territorio dominicano sin que nadie pueda impedirlo. Pero por eso me pueden impedir, porque hay un tema de sobrevivencia. Y está correcto eso. Ahora, yo creo que hay otras medidas que el gobierno pudo haber tenido sin tener que cerrar precisamente la relación comercial. Exactamente. El tema del río Masacre, que está haciendo el gobierno haitiano. Será el gobierno haitiano? ¿Son empresarios haitianos? usted tiene información de quién realmente que está haciendo el desvío de ser desde el río pasacre la información que tenemos es que son sectores privados privados o sea que no es el estado es el estado en sí lo único que nosotros decimos bueno el estado dominicano tiene todo el derecho de quejarse porque hay una situación de la relación hay acuerdos firmados 1936 y todo eso entonces lo que nosotros estamos a las primero dividir bueno yo vi en la prensa que había una comisión de técnico evaluando tanto de haití como la república dominicana debe primar el diálogo diplomático parte sabemos que en haití no hay interlocutor válido ahora mismo pero también pueden referirse también un árbitro internacional para dirimir los conflictos para que no se resolución de conflictos y tercera etapa si no llegan a acuerdo entonces apoyar un tribunal internacional yo creo que se va de retrasa que la república dominicana tiene el derecho de solicitar y de quejarse porque se está violando el tratado de 1929 se entiende entonces que el gobierno dominicano lo que hizo ayer con el cierre de la frontera a cambio de que se comenzara a tapar ese hoyo ahí es correcto en principio sí pero yo creo que ya que hubo dos comisiones que están trabajando el tema debe esperar las comisiones técnicas evaluadas e hicieran recomendaciones no sé si hubo una recomendación pero yo creo que hay que involucrar a las autoridades haitianas para buscar una solución pacífica el primer ministro está no va muy tímido el primer ministro como que no acciona como que no llama el gobierno dominicano para sentarse tratar de dialogar para algunos temas migratorios se llegue por lo menos alguna solución como que no lo no lo noto william el primer ministro primero sabe que es ilegal él no tiene mucha salida incluso en término económico está y por otro tema también la comunidad internacional solamente lo abordan por el tema de la crisis de seguridad y de alimentaria pero no es un estado que está funcionando legales de manera rutinaria entonces él tiene sujetos y desafíos el objetivo de él es mantenerse y las instituciones están paralizadas por eso se hacen locos se hace sordo y mudo por la misma población está exigiendo al primer ministro a que actúe en frente de en frente a las bandas y sin embargo sabemos que las pocas policías que hay no tienen capacidad la intervención militar que se está pidiendo se haga en haití y que ya kenya ha dicho que está disponible por más de mil efectivos bahamas también ya hubo una comisión que estuvo en en haití evaluando todo eso usted está de acuerdo que dice ha intervenido como es una intervención militar lo que se va a hacer si mira yo todo el drama de pobreza inseguridad las bandas en los mil o la onu acaba de señalar un informe en los últimos siete meses más dos de dos mil quinientas personas muertas por las bandas las bandas estamos hablando más de 300 niños y mujeres asesinados asesinados estamos hablando que soy el último los últimos siete meses dios mío para tres mil niños la familia está dividida a vivir está saliendo al interior y el tratamiento interno o sea que pero también lo peor del caso las bandas a mí se han infiltrado en la poca policía que hay confianza ambiente dentro de la policía están no todo puede que la banda controla la policía y ya no también tienen porque por un problema de sobrevivir y no está metida también en el gobierno haitiano hay todo también todo porque no hay confianza verdad que la banda son patrocinadas por el propio mira la banda se dice se dice eso por la banda es una hostura de unos productos de la misma responsabilidad de los políticos haitianos empresarios porque cuando desarticulaban las las fuerzas armadas y cada diputado cada empresario se dedicó a buscar ya no tiene congresos ni suprema corta justicia absolutamente nada es que lo que hay en haití william las instituciones no funcionan como una aldea y hay un jefe pero no hay ninguna por entonces es difícil que república dominicana pueda sentarse a negociar con alguien por eso que te digo es un poco difícil pero ahí por lo menos un primer ministro sí sí un tente ahí un diálogo pero todas las instituciones están cerradas todas las escuelas tiene familia ya se quedan ahí están allá y usted tiene información siempre se comunica con ellos realmente tenemos ya no entienden información todo el día tiene mucho que no me trae ti seis más de seis años no lo recomendable que no se meta para allá ahora y para eso de la parte norte parte sur de que estamos hablando la jack melo ese peligroso por ahí en el mismo puerto príncipe con todas sus la capital sí y están llegando a algunos sitios y además tienen el control de la poca yo estuve cuando fui a haití estuve en la avenida dalma del más del más y es una avenida principal la avenida principal por ahí están los ricos en haití en haití william ustedes entienden que habrá algún momento en algún momento que haití pueda tener solución comience que haya por lo menos el camino la vía de solución para que a ti pueda comenzar a recomponerse que es lo que hay que eliminar primero en haití para lograr eso lo primero por eso que nosotros estamos de acuerdo con la intervención lo primero que hay que hacer en haití desarticuladas porque si bien es cierto que en haití siempre ha habido crisis económica estructural pero llegar a ese extremo de secuestro de matanza de gente así hay que nunca había llegado a que más ropa de más ropa entonces lo primero que hay que hacer desarticular las bandas y luego llevar a cabo un proceso de estabilización que implica eso llevar a cabo de elecciones libres y ellos mismos organizan sus elecciones y un plan de desarrollo durante 20 o 15 15 o 20 años monitoreado y evaluado por la comunidad internacional de lo contrario no es posible y usted cree que la comunidad internacional está pendiente de ti william lo que pasa el cliente lo que pasa tiene años en ese problema en la comunidad internacional está ahí y nunca le hace caso para que la comunidad internacional haití no es su prioridad ahora sí pero yo no yo nosotros la aceptan contesto sino nosotros sabemos que haití no es una prioridad es solamente una referencia histórica entonces es un tema en la comunidad internacional no está sensibilizado van a esperar que alguna una explosión social mil donde habrá miles y miles de muertos para cómo lograr william un nos queda poco nos queda poco ángel ya cuando no cómo lograr en estos dos minutos que nos quedan que el presidente luis abinader o el presidente que venga ya sea que te quede o el que venga cómo lograr sentarse a dialogar con la autoridad haitiana para regular el tema de las migraciones la plantilla en la mayoría de las provincias del sur están haitianizadas usted lo sabe si mira yo siempre he dicho que la relación con si bien es cierto gerencia silencia si bien es cierto a veces me pregunto haití lo más pobre si la república dominicana sería catástrofe que es un espacio donde viene en la agricultura en construcción de servicios pero se puede regular lo que hay que regular lo que hay que regular lo que hay que regular y todo lo regulariza que cada quien sabe a lo que viene porque no sé en los años 50 60 para la relación para mí yo lo hacía lo hacía daba carne contra y ella entraba y cada seis meses tenía que irte algunos se quedaban pero al final alguna política migratoria pero con este son de que hay en la frontera al dejar pasar de es un tema es un desorden migratorio por eso el flujo tanto haitiana control ilegales y la corrupción de la persona con un 500 mil dos mil tres mil pesos entra entonces no hay no hay conciencia democrática patriótica también de las autoridades que hay hay una mafia en la frontera donde se benefician haitianos no todo no 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 claro 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 que el militar porque eso hay william aquí tenemos más o menos dos tres cuatro millones de haitianos más o menos ya ha crecido bastante la población la misma crisis haitiana se ha crecido pero es una cantidad que dice aquí puede haber máximo con esta situación de haitianos usted cree pues yo pienso que hay más que como cuatro millones o provino que sale aquí ahora y se encuentra 18 lo que pasa es mira lo que pasa de gonzález entonces los inmigrantes generalmente vivían no vivían las grandes ciudades ahora la capital está llena ahora entonces ya la nueva migración son personas que vienen directamente en el concho hay un fenómeno que está ocurriendo si la clase media alta los últimos 7 8 meses están a invertir a invertir activa y la clase media haitiana aquí en qué tipo de negocios ellos en inmobiliaria y esa gente no viene a trabajar a invertir a invertir aquí por eso está bien porque si entra legal viene a invertir su dinero y todo eso está bien pero ahora ese desorden migratorio hay que regularizarlo hay que incluso yo le digo a la gente entre los barrios los campos claro que si las parturientas haitianas hay un tema cuál es el tema que han querido ya que aquí hay un barrio no va a tener que hay mucha mujer haitiana no sigo que no tienen documentos van al hospital entonces han querido poner todo el mismo sábado y no debe ser así no está lleno de eso porque en el sentido de que hay mujeres y vienen aquí a parís estamos de no son las más pobres no son mujeres de clase media de clase media hay baja y medial que vienen aquí a parís y se quedan o se van no se van porque el problema es que son mujeres que tienen tradicional de confort pero esa capacidad para apagar toda la trayectoria william esa gente esa mujer entran con papeles legales con su visa legal legal y puede encontrar una que dos o tres que viene de manera regular para los bucones por el sentido general esa mujer de clase y vienen aquí porque por el servicio es gratis el piso no tanto la seguridad para parís allá en haití no se puede pero aquí como entran la está trayendo que una mafia eso sí hay nada más una mafia se dedican a eso pero no la total totalidad como si no de vender no 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 vamos a ver con su visión de 100 mujeres que dan para estar bien en la pared del hospital y que puede contar 20 que viene directamente directo 80 son mujeres que clase media pero es un dato importante es muy importante que digo que tienen que investigar bien para ver la naturaleza esa mujer y son muy bien de muchas de las clínicas a la clínica y a dominicanas y vuelven y se van porque el problema que yo es el tema tema el tema de la nacionalidad que no lo tienen ustedes de que qué cantidad de de esa clase media viene aquí al país a dar a luz se va tienen tienen cifras nosotros no tenemos pero sí creo que el estado debe tenerla regulares y regulares regulares eso porque porque están dando cifras metiendo todas las mujeres en un saco y no debe ser justo muy bien muy bien william gracias por estar aquí con nosotros que bueno esta plataforma está me siento privilegiado no soy parte ya de la inauguración yo pienso que usted puede contar con esta plataforma y sobre todo las vías por haitiana que vive en el país para dar a conocer sus cosas lo importante nosotros no queremos tener la verdad absoluta sino que que la migración sea el aporte que hace pero también el estado tiene el derecho a la regularización sin maltrato sin maltrato bueno muchísimas gracias william si gracias hermano señores continúen con otra entrevista de este nivel claro por aquí por esta plataforma gilber y más y 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 Gracias.